En casa estoy junto a Jessica Moya, ella es nutricionista, secretaria nacional del Colegio de Nutricionistas de Chile y además académica de la Universidad San Sebastián. Un gusto tenerte con nosotros en el programa Jessica. Muchas gracias. Para hablar de un tema que es muy importante, que yo creo que la sensación que existe es que cada vez hay más personas hoy día que están diagnosticadas de enfermedad celíaca. Un tema que siento, tú corrígeme Jessica, que hace muchos años atrás, hablamos muchos años atrás, las personas vivían con malestares, con dolencias gastrointestinales, incluso algunas casi estamentales y no sabían la causa. Hoy día entendemos que muchas de esas personas ya empezaron a encontrar su diagnóstico en esto que conocemos como enfermedad celíaca. Sí, correcto. Está esta sensación de que a lo mejor el número de personas ha ido en aumento, pero en realidad lo que está ocurriendo es que han ido mejorando las técnicas de diagnóstico. Entonces, por mucho tiempo se creyó que a lo mejor era colon irritable o algún problema con ciertos alimentos, por ejemplo, con la leche, intolerancia a la lactosa, por ejemplo, pero específicamente ahora con exámenes séricos y luego con una biopsia específica del intestino, digamos, donde está el daño, se puede diagnosticar precisamente la enfermedad celíaca. Otra cosa, que también se pensaba mucho que esto era como enfermedad adulta, era como no, cuando uno es mayor tiene estos problemas, pero hoy día somos testigos de pequeños, estamos hablando de escolares, que tienen problemas de enfermedad celíaca. Es que va más o menos en el mismo contexto, porque tempranamente ahora se realizan estos diagnósticos y se puede, claro, sobre todo cuando hay otros antecedentes en la familia, porque tiene una alta carga genética esta patología o esta condición clínica. Entonces, por eso tempranamente se puede limpiar el diagnóstico y eso es súper importante, porque mientras menos sea el tiempo de exposición a una dieta con gluten, que es el gatillante, menos también van a ser los daños que pueden ser tan grandes. O sea, claro, tenemos el aplanamiento de las vellosidades intestinales, pero se empiezan a meter en estas vellosidades una gran cantidad de linfocitos que van a tratar de defender lo que está ocurriendo en la vellosidad intestinal y eso a la larga incluso podría provocar el desarrollo de un daño mayor como un cáncer. Entonces, mientras menos sea el tiempo de exposición a una dieta sin gluten, mayor o mejor va a ser la condición de vida del paciente y puede tener una vida totalmente normal si es que la dieta es controlada. Vamos a volver un poquito más atrás, vamos a retroceder esta cinta unos segundos para hacer definir lo que es la enfermedad celíaca. Sí, correcto, si falta ese dato importante. Claro, para que las personas que, usted que conoce ya la enfermedad celíaca, lo felicito porque ha visto a harto doctor en casa, está muy informado. Pero quizá usted está con la duda y dice, bueno, pero están hablando de esta enfermedad, me gustaría saber un poquito más en detalle. Sí, sí, la enfermedad celíaca es una condición autoinmune, ya es decir... Señora, por tu cuerpo, por tu organismo. Exacto, producida por la ingesta de gluten. El gluten es un conjunto de proteína y dentro de este conjunto de proteína, específicamente una que se llama prolamina, que es una proteína que está en cierto tipo de alimentos que va provocando este daño, esta respuesta autoinmune en las células del intestino. Esa es la enfermedad y la respuesta es una inflamación crónica, o sea, obviamente, toda la vida y no hay, no hay un, digamos, no hay una cura para esta enfermedad. Sí, disculpa, es la dieta, una dieta controlada, libre de gluten, que no significa cero gluten tampoco, eso es prácticamente imposible, pero sí en cantidades muy, muy, muy bajitas y eso va a permitir tener controlada la enfermedad y el daño que pudiera haber en el intestino. Gluten presente en trigo, cebada, centeno. Bueno, eso, eso, hay otros cereales que no están disponibles en nuestro país. Ahora, ¿qué pasa con la avena? La avena naturalmente, no, es que se mete trigo, cebada, centeno, avena, es como el grupo de los cuatro. Los cuatro, sí. Sin embargo, la avena específicamente no tiene, pero es procesada en molinos, donde se procesa el trigo, entonces tiene una altísima, altísima probabilidad de estar contaminada con gluten, entonces, la gran parte del problema para los pacientes celíacos es que, por una parte, se puede escoger alimento, ya, no, como trigo, cebada, centeno, ya, ok. Claro, y la avena está afuera. Claro, pero ¿qué pasa con la contaminación cruzada del gluten, el gluten silente, sí? Ese que está oculto, ese que se agrega, por ejemplo, almidón como de trigo, espesante, como espesante a tantos, hasta yogur, que no tiene por dónde tener gluten, pero se incorpora para, como espesante, entonces, ese es el problema de los pacientes celíacos cuando quieren tener una dieta para su condición. O incluso, incluso, de repente, productos que han sido elaborados o cuya cadena de proceso incluye cintas de proceso de otros productos, donde existen trazas, porque pueden existir trazas. Ahora, es bastante comprensible, porque si nos ponemos del lado de la industria o de una empresa, tener líneas... Por tema operativo. Claro, líneas de fabricación para cada uno de los productos, prácticamente, a veces, inviable. Tendría que ser una tremenda, tremenda, una multinacional, quizás, con muchos recursos. Entonces, es muy probable que los alimentos, en este caso, puedan tener trazas, tengan esta contaminación cruzada. Incluso, puede ocurrir en el hogar, si nosotros, utensilios que usamos para preparar... Un tostador. Claro, así es simple. Un tostador, la marraqueta, y después viene la niñita o el niñito que tiene problemas, o el papá que tiene problemas, todo está ahí, el pandel, que no tiene gluten. Por eso, el manejo de la dieta, no solamente es con el alimento, sino que todo lo que utilizamos para poder consumir estos alimentos. Y por eso, tiene que haber mucha, mucha educación alimentaria y nutricional respecto a lo que es el cuidado de esta condición. Y a propósito del cuidado de esta condición, fíjese, hoy día existen muchas pymes que están trabajando justamente en esto, en cómo poder fabricar en Chile o traer de otros países productos que puedan ayudar a las personas que tienen enfermedad celíaca, que hoy día, lamentablemente, nosotros tienen que estar buscando de un lado para otro productos. Pero esto ha cambiado. Hoy día, vemos en algunos submercados, en algunas tiendas especializadas del área, incorporación de estos productos. Los productos que fuimos a conocer, porque fuimos a un symposium justamente de celiquismo, una cierta enfermedad celíaca, donde pudimos encontrar, fíjese, estos interesantes productos. Bueno, les cuento, en Club Saludable, nosotros elaboramos productos libres de gluten, de lácteos, de azúcar refinada, de soya, de maíz, de maní, en general libre de alérgenos. Es una alimentación para todos, no solamente para personas con intolerancias o celíacos, porque la verdad es que hoy hace mucha falta alimentarnos mejor. Tenemos una línea con alta calidad nutricional, utilizamos harinas, de repente, poco comunes, de coco, de quinoa, de trigo sarraceno, de garbanzos, usamos arroz integral, no usamos harinas refinadas, y pueden encontrarlas en nuestro local, ubicado en Tomás Moro 261 Las Condes. Buenas tardes, mi nombre es Yamila Carrasco, soy parte de Cersayán, es una empresa familiar, y nos dedicamos básicamente a la importación y distribución de alimentos libres de gluten desde Argentina, son todos productos certificados, todos aptos para celíacos, donde principalmente destacamos productos de cumpleaños, que le llamamos nosotros, que son los snacks salados, tenemos soufflé, papas fritas, maní, tenemos una amplia variedad, son más de 100 productos que nosotros importamos, tenemos distintos puntos de venta en emporios dedicados a la venta de productos sin gluten, entre ellos está Panadería del Pueblo, local casi perfecto, tenemos Gluten Free Market, que son como algunos de nuestros aliados, donde pueden encontrar nuestros productos, también en regiones, hacemos envío a todas las regiones, tenemos una amplia variedad de productos libres de gluten, y todos certificados. Nosotros somos artequesos, somos quesos hechos de 100% de leche de vaca, con el ordeño del día, en la quinta región, y tenemos quesos de distintos tipos, principalmente, bueno, los de pasta hilada, con técnicas de herencia europea, de la manera de hilar el queso, tenemos aquí mismo otras preparaciones hechas con nuestro queso, nuestro queso llanero, que es madurado en sal, informamos que es un queso que se come rallado, no es un queso de tabla, sino que se incluyen preparaciones como las que tenemos hoy aquí, que son unos quequitos de queso con azúcar y leche en polvo. Bueno, en nuestra página web, que es artequesos.cl, tenemos una pestaña que dice dónde comprar, estamos en casi todas las regiones de Chile. Nosotros nos llamamos quemeizuchi, somos el primer sushi sin gluten de Chile, tenemos una carta inmensa, sushi, pastelería, empanadas. Hemos ampliado la carta, cosas veganas, vegetarianas, si alguien va y tiene problemas con el huevo, con los frutos secos, nosotros le adaptamos un plato. Hacemos delirio de todo Santiago, es un servicio. Estamos en el Metro del Golf, Vereda Sur, Apoquindo 3161, local 17. Nuestra empresa es Nutriza, tenemos las marcas Santiberi, no más gluten, tenemos pan, tenemos snack libres de gluten, tenemos galletas, magdalena, etc. Una línea completa de productos sin gluten, pastas, premezclas, harina y sobre todo panes. Nosotros estamos en todos los supermercados, en todas las cadenas del retail y además en tiendas especializadas. Nosotros somos de Duciel, una empresa que trabaja frutas deshidratadas, snacks saludables. Tenemos acá líneas de productos salados, snacks salados con legumbre y tenemos snacks saludables que son un mix de frutas, barritas veganas que son 100% naturales, no trabajamos con azúcar, ni con preservantes, ni con químicos. Nos pueden encontrar por Instagram, Duciel Energía Frutal, Twitter también por Duciel Energía Frutal y en la fanpage. Tenemos página web www.duciel.cl. Nosotros somos Kelp, somos alimentos a base de algas. Estamos elaborando hamburguesas y albóndigas de cochayuyo y calabacillo. Las hamburguesas son de 100 gramos, están hechas de 50 gramos de cochayuyo y calabacillo y otras harinas vegetales y especias. Contamos con tres variedades, clásica, pimentón y ají. Nos pueden encontrar en kel.cl, tenemos ahí la página web y también tenemos un e-commerce donde pueden comprarnos directamente. Hacemos despacho a varias comunas de Santiago los días jueves a través de un servicio de visa y mensajería para disminuir nuestra huella de carbono. Interesantes productos, ¿no es cierto?, que permiten hoy día a las personas que tienen estos problemas de salud, que tienen enfermedad celíaca, disponer de alguna alternativa importante de productos para cuidarse y cuidar su salud, por supuesto. Jessica, yo creo que esto, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que esto ha ido aumentando en el tiempo. Yo creo que hay una preocupación mucho mayor de la industria en general por ir a este grupo de... Claro, o sea, es un nicho que no se había abordado hace como 10, 15 años. Encontrar en el supermercado era prácticamente imposible. Estaban dentro de la góndola alimentos como más naturales, libres de o para condiciones especiales de algo, una cosa extraña. Donde estaban los alimentos integrales, libre de esto, libre de esto, libre de todo, ahí está. Y prácticamente era ninguna empresa que fuera de nuestro país. Argentina tiene un tremendo mercado, esto hace mucho tiempo, y los alimentos venían mayoritariamente de allá. Pero ahora se han ido desarrollando mucha más cantidad de alimentos y preparaciones que puedan resolver este problema de la contaminación cruzada. Entonces, hay una tremenda oportunidad porque es un nicho de personas que necesitan, o sea, su vida depende, el cuidado social y su vida depende de una dieta que esté súper controlada en esto. Entonces, es una oportunidad para tener alimentos para esta condición, pero que también sean alimentos asequibles. O sea, lamentablemente, por la solución que presenta este conjunto de proteínas, el gluten, en el desarrollo de alimentos, entre paréntesis, porque es una proteína que logra captar aire, entonces le da esta esponjosidad a la masa. Por eso hay otros cereales que las harinas no logran este efecto que tiene esta elasticidad y esta esponjosidad que tienen las masas de harinas, de cereales que tienen gluten. Entonces, buscar ingredientes que reemplacen este efecto es caro. Entonces, ese es el desafío para las empresas, poder desarrollar alimentos que tengan esta capacidad. Que sean competitivos también. Por supuesto, porque no es, bueno, como muchas cosas que ocurren en nuestro país con la salud que estamos viviendo, esta patología es transversal, por lo tanto, lo justo es que las personas de menos recursos también puedan acceder a estos alimentos que sean seguros para ellos. Entonces, ahí hay un desafío en la industria. Desafío que esperamos que siga asumiendo la industria, como vimos en esta pequeña muestra. Usted vio nosotros los productos que están disponibles, ojalá que esto siga avanzando y como muy bien dices tú, Jessica, que esté al acceso de toda la población. Muy importante. Gracias, Jessica, por estar hoy día con nosotros. Nosotros seguimos avanzando, por supuesto, con más Doctor en Casa y con una recomendación que quiero hacerle. Fíjese que quiero contarle algo importante. Ahora puedes encontrar los mejores productos para la salud en www.clini.com. Es un portal online de productos exclusivos del área de la salud y calidad de vida y que está al alcance de todos. Clini, salud a tu alcance. Pausa y ya regresa. ¡Gracias!